y ay 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 amigos regresamos con el siguiente vídeo espero que les esté gustando el vídeo chéqueles chéqueles ahorita vamos a preguntar los precios para montarnos uno de esos barcos para que nos vayan a dar una vuelta dentro del mar sí este salió un coche a saber que amigos el que se convierte es un marino